Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Desde tiempos antiguos, la promesa de un Salvador resonaba entre los profetas y el pueblo de Israel. Los textos sagrados estaban llenos de predicciones sobre un Redentor que vendría para traer la salvación y restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Profetas como Isaías anunciaron un Mesías que sería maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9.6 Esta promesa fue la esperanza que sostuvo al pueblo de Israel en medio de tribulaciones y conquistas. En cada generación, los fieles esperaban con expectación el cumplimiento de esta promesa divina. La venida de Jesucristo fue el punto culminante de esta esperanza. Él vino al mundo de manera humilde, naciendo en un establo en Belén, según lo predicho por el profeta Mikeas, Mikeas 5.2. Su llegada fue anunciada por ángeles y celebrada por pastores y magos de Oriente, quienes reconocieron en él al Salvador prometido. Esa promesa, que parecía distante e intangible, se hizo realidad en la persona de Jesús, marcando el inicio de una nueva era de esperanza y redención para toda la humanidad. Su vida y obra representaron el cumplimiento perfecto de los planes divinos, trayendo luz a la oscuridad del pecado y ofreciendo una nueva alianza entre Dios y los hombres. El nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, fue un evento de humildad y simplicidad, pero lleno de profundo significado. María y José, sus padres terrenales, viajaron desde Nazaret a Belén, para el censo decretado por César Augusto. Al llegar a la ciudad de David, encontraron todas las posadas llenas, quedándoles sólo un establo para refugiarse. Allí, en medio de animales y en la simplicidad de un pesebre, María dio a luz al Salvador. Este lugar humilde contrastaba fuertemente con la majestad de Aquel que nació para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, fue precisamente en esta humildad donde la grandeza de Jesús comenzó a revelarse. Pastores, alertados por ángeles, fueron los primeros en recibir la buena nueva del nacimiento de Cristo. Un ángel se les apareció y les dijo, No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10, 11 Además de los pastores, magos de Oriente, guiados por una estrella, también vinieron a adorar al recién nacido, trayendo regalos de oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos tenía un significado simbólico. El oro reconocía su realeza, el incienso su divinidad, y la mirra prefiguraba su sacrificio y muerte. El nacimiento de Jesús en Belén, un evento aparentemente insignificante, fue en realidad el cumplimiento de las promesas divinas y el inicio de una transformación radical en la historia de la humanidad. La humildad de su nacimiento apuntaba a la esencia de su misión, servir y sacrificarse por la redención de muchos. La infancia de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 52 La infancia de Jesús, aunque poco documentada, fue un periodo crucial de desarrollo y preparación para su futuro ministerio. Tras el nacimiento en Belén, José y María llevaron a Jesús a Egipto para escapar de la ira de Herodes, quien había ordenado la muerte de todos los niños menores de dos años en Belén. Esta huida a Egipto también cumplió la profecía. De Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11, 1 Después de la muerte de Herodes, la familia regresó y se estableció en Nazaret, donde Jesús creció. Durante su infancia, Jesús vivió una vida común, pero marcada por un profundo sentido de propósito y espiritualidad. Uno de los pocos eventos detallados de esta fase es la visita de la familia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años. Al término de la fiesta, Jesús permaneció en el templo, debatiendo con los doctores de la ley, y todos quedaron maravillados con su sabiduría y entendimiento. Cuando sus padres finalmente lo encontraron, Él les dijo, ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2, 49 Este evento reveló su conciencia precoz de su identidad y misión divina. A pesar de momentos extraordinarios como este, Jesús creció en Nazaret, como cualquier otro niño, aprendiendo el oficio de carpintero con José. Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, indicando un desarrollo equilibrado tanto físico como espiritual. Esta fase de su vida lo preparó para el ministerio que estaba por venir, enraizado en una comprensión profunda de las Escrituras y una conexión íntima con Dios. El bautismo de Jesús Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3, 16 El bautismo de Jesús marcó el inicio oficial de su ministerio público y fue un evento lleno de significado espiritual. Juan el Bautista, primo de Jesús, estaba predicando en el desierto de Judea, llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizándolos en el río Jordán. Cuando Jesús vino a él para ser bautizado, Juan inicialmente dudó, reconociendo la superioridad de Jesús, pero Jesús insistió diciendo, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3, 15 Juan entonces consintió y bautizó a Jesús en el Jordán. Al salir del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre Jesús. Una voz del cielo proclamó, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17 Este evento fue una confirmación divina de la identidad y misión de Jesús, revelando la presencia de la Trinidad, El Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. El bautismo de Jesús no sólo marcó el inicio de su ministerio, sino que también simbolizó su identificación con la humanidad pecadora que él vino a salvar. Él, que no tenía pecado, se sometió a un rito de purificación destinado a los pecadores, Anticipando el sacrificio final que haría en la cruz, para redimir a la humanidad. Las tentaciones en el desierto Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1 Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches, él ayunó y oró, preparándose para el enfrentamiento espiritual que vendría. Este periodo en el desierto fue una prueba de su fe y obediencia, reflejando la experiencia del pueblo de Israel, que también fue probado en el desierto durante cuarenta años. El diablo tentó a Jesús de tres maneras, cada una atacando un aspecto crucial de su misión e identidad. Primero, desafió a Jesús a convertir piedras en pan, apelando a su hambre física. Jesús respondió con la Escritura, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4 La segunda tentación fue una provocación para que Jesús se arrojara desde el pináculo del templo, poniendo a prueba la protección divina. Jesús respondió nuevamente con la Escritura, No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7 Finalmente, el diablo ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús rechazó esta oferta declarando, Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás. Mateo 4, 10 Al resistir estas tentaciones, Jesús demostró su fidelidad y su misión total a la voluntad de Dios, estableciendo el tono para su ministerio, y mostrando que estaba preparado para la tarea monumental que tenía por delante. El inicio del ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17 Después de las tentaciones en el desierto, Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu Santo, y comenzó a predicar la llegada del reino de los cielos. Su mensaje central era de arrepentimiento y transformación, llamando a las personas a cambiar sus corazones y vidas para alinearse con los propósitos divinos. Él comenzó a reunir discípulos, hombres comunes como pescadores y recaudadores de impuestos, que dejaron todo para seguirlo. Jesús realizó numerosos milagros, sanando a los enfermos, expulsando demonios, e incluso resucitando a los muertos, demostrando el poder y la compasión de Dios. Sus enseñanzas eran profundas y transformadoras, a menudo utilizando parábolas, historias simples con significados espirituales profundos, para comunicar verdades sobre el reino de los cielos. Las multitudes se maravillaban con su autoridad y sabiduría, y su fama rápidamente se extendió por toda la región. Jesús no sólo enseñaba en las sinagogas, sino también en las montañas, a la orilla del mar, y en cualquier lugar donde las personas se reunieran para escucharlo. Él desafiaba las normas religiosas de la época, confrontando la hipocresía de los líderes religiosos, y mostrando una nueva manera de vivir, que estaba fundamentada en el amor, la misericordia y la justicia. A través de sus acciones y palabras, Jesús comenzó a construir un movimiento, que revolucionaría la sociedad, y establecería los cimientos para la iglesia, que vendría a continuación. El sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 El sermón del monte es uno de los discursos más famosos y significativos de Jesús, donde presentó los principios fundamentales del reino de los cielos. Jesús subió a una colina, y al ver a las multitudes que lo seguían, se sentó y comenzó a enseñar. Comenzó con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que bendicen a aquellos que poseen ciertas cualidades, o están en ciertas condiciones espirituales, como ser pobre en espíritu, misericordioso, puro de corazón y pacificador. Estas declaraciones subvirtieron las expectativas de la época, exaltando a los humildes y a los sufridos, mientras desafiaban a los poderosos y autosuficientes. Además de las bienaventuranzas, Jesús enseñó sobre la verdadera justicia que excede a la de los escribas y fariseos, la importancia del amor al prójimo, y la necesidad de vivir una vida íntegra y coherente con las enseñanzas de Dios. Habló sobre la naturaleza del perdón, la sinceridad en la oración, y la confianza en Dios para proveer todas las necesidades. El sermón del monte no fue solo una serie de reglas, sino una visión transformadora de lo que significa vivir bajo el dominio de Dios. Jesús llamó a sus seguidores a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, influyendo positivamente en la sociedad y reflejando el carácter de Dios en sus vidas diarias. Este sermón sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y orientación para los cristianos en todo el mundo, desafiándolos a vivir de manera que honre a Dios y promueva la justicia y el amor en todas las áreas de la vida. Milagros y curaciones. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9.35 Durante su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros que demostraban el poder y la compasión de Dios. Él sanó ciegos, sordos, paralíticos y leprosos, restaurando no sólo la salud física, sino también la dignidad y la esperanza de las personas. Uno de los milagros más notables fue la curación de un hombre ciego de nacimiento, registrado en Juan 9. Al curar a este hombre, Jesús no sólo restauró su visión física, sino que también se reveló como la luz del mundo, trayendo iluminación espiritual. Otro milagro significativo fue la resurrección de Lázaro, amigo cercano de Jesús, quien había muerto y estaba sepultado hacía cuatro días. Al llegar a la tumba de Lázaro, Jesús oró y clamó en voz alta, Lázaro, ven fuera, Juan 11.43 Y Lázaro salió, vivo y restaurado. Este milagro, no sólo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también prefiguró su propia resurrección. Además de curaciones físicas, Jesús también liberó a personas de posesiones demoníacas, mostrando su dominio sobre las fuerzas espirituales malignas. Calmó tormentas, multiplicó panes y peces para alimentar a miles, y caminó sobre las aguas, revelando su autoridad sobre la naturaleza. Cada milagro realizado por Jesús tenía un propósito mayor, señalar su identidad como el Hijo de Dios e invitar a las personas a creer en Él. Estos milagros, no eran sólo actos de poder, sino expresiones profundas de amor y compasión, que llamaban a las personas a una relación transformadora con Dios. Los discípulos de Jesús. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4.19 Jesús escogió a doce hombres comunes para ser sus discípulos y seguidores más cercanos. Estos hombres venían de varias orígenes y profesiones, incluidos pescadores, un recaudador de impuestos y un celote. Fueron llamados no por su sabiduría o estatus social, sino por su disposición a seguir a Jesús y aprender de Él. Pedro, Santiago y Juan, tres de los discípulos más cercanos a Jesús, presenciaron momentos cruciales, como la transfiguración de Jesús en el monte, donde su gloria fue revelada de manera única. Los discípulos recibieron enseñanzas y entrenamiento intensivo, acompañando a Jesús en su ministerio, observando sus milagros y escuchando sus parábolas. Fueron enviados en misiones para predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y expulsar demonios, practicando la autoridad y el poder que Jesús les confería. A pesar de sus fallas y momentos de duda, los discípulos fueron transformados por su relación con Jesús. Aprendieron sobre la humildad, el servicio y el sacrificio, comprendiendo gradualmente la verdadera naturaleza del reino de los cielos. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, estos hombres se convirtieron en los pilares de la iglesia primitiva, llevando adelante el mensaje de salvación e impactando al mundo con el Evangelio. La elección de los discípulos demuestra que Dios puede usar a personas comunes para realizar obras extraordinarias cuando están dispuestas a seguir y obedecer a Él. Las parábolas de Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13.3 Jesús enseñaba frecuentemente por medio de parábolas, historias simples que ilustraban profundas verdades espirituales. Las parábolas eran una manera efectiva de comunicar enseñanzas complejas de forma accesible y memorable. Una de las parábolas más conocidas es la del sembrador, que describe diferentes tipos de suelo que representan las diversas respuestas de las personas al mensaje del reino de los cielos. Otra parábola significativa es la del buen samaritano, que enseña sobre el verdadero amor al prójimo y la compasión que debe trascender barreras étnicas y religiosas. Jesús también contó la parábola del hijo pródigo, una poderosa narrativa sobre arrepentimiento y perdón, donde un hijo que había desperdiciado su herencia en una vida disoluta es recibido de vuelta con amor y celebración por su padre, simbolizando la gracia y misericordia de Dios para con los pecadores arrepentidos. Las parábolas de Jesús abordaban temas como el perdón, la justicia, la humildad y la generosidad, desafiando a los oyentes a examinar sus vidas y vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos. No sólo transmitían enseñanzas morales, sino que también revelaban el corazón de Dios y su visión para la humanidad. A través de las parábolas, Jesús invitaba a sus seguidores a ver el mundo de una nueva manera, alineada con los valores del reino de Dios y a vivir de acuerdo con esa visión transformadora. La última cena La última cena de Jesús con sus discípulos fue un momento de profunda significación y simbolismo. celebrada durante la pascua, la cena marcó el establecimiento de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Durante la comida, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por ellos. Luego, tomó el cáliz de vino, diciendo, Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22.20 Con estos gestos, Jesús instituyó la Eucaristía, o Santa Cena, un sacramento central para los cristianos que simboliza su sacrificio redentor en la cruz. También lavó los pies de los discípulos, enseñándoles la importancia de la humildad y del servicio mutuo. Durante la cena, Jesús anunció que uno de los discípulos lo traicionaría, lo que generó gran consternación entre ellos. Judas Iscariote, que ya había hecho un acuerdo con los líderes religiosos para entregar a Jesús, dejó la cena para cumplir su traición. Jesús también predijo la negación de Pedro, afirmando que antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría tres veces. La última cena fue un momento de comunión, enseñanza y revelación, preparando a los discípulos para los eventos dramáticos que estaban por venir. Marcó el inicio del fin del ministerio terrenal de Jesús y la transición hacia su obra redentora en la cruz, que abriría el camino para la salvación de toda la humanidad, el arresto y juicio de Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lucas 22, 54 Después de la última cena, Jesús fue al jardín de Getsemaní con sus discípulos para orar. Allí, experimentó una profunda angustia, sabiendo el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Oró fervientemente, pidiendo al Padre que si era posible, apartara de él esa copa de sufrimiento, pero sometiéndose a la voluntad de Dios. Mientras aún oraba, Judas llegó con una multitud armada, enviada por los líderes religiosos, y traicionó a Jesús con un beso. Jesús fue arrestado y llevado primero ante Anás, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote. Los líderes religiosos se reunieron para juzgar a Jesús, buscando acusaciones contra él. Se convocaron testigos falsos, pero sus acusaciones no coincidían entre sí. Finalmente, el sumo sacerdote preguntó directamente a Jesús si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió afirmativamente, y fue acusado de blasfemia, un crimen castigado con la muerte según la ley judía. Durante este tiempo, Pedro, que había seguido a Jesús a distancia, fue reconocido como uno de sus discípulos. Temiendo por su seguridad, negó conocer a Jesús tres veces, tal como Jesús había predicho. Después del juicio por los líderes religiosos, Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, ya que los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte. Pilato, percibiendo que Jesús era inocente de las acusaciones, intentó liberarlo, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, exigió su crucifixión. Para apaciguar a la multitud, Pilato se lavó las manos en señal de inocencia, y entregó a Jesús para ser crucificado. La crucifixión de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo, Gólgota. Juan 19, 17. La crucifixión de Jesús fue el punto culminante de su misión redentora. Después de ser condenado por Pilato, Jesús fue azotado, coronado con una corona de espinas, y burlado por los soldados romanos. Luego, fue obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de la ejecución. En el camino, debido al agotamiento físico, un hombre llamado Simón de Cirene, fue obligado a ayudar a cargar la cruz. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías, de que él sería contado entre los transgresores. Isaías 50 y 3, 12. Mientras estaba en la cruz, Jesús pronunció varias declaraciones significativas, incluyendo una petición de perdón para aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. También aseguró a uno de los ladrones crucificados a su lado, que estaría con él en el paraíso ese mismo día. Durante la crucifixión, hubo tinieblas sobre la tierra desde el mediodía, hasta las tres de la tarde. Al final de este periodo, Jesús clamó en alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Este grito de angustia reflejó la profundidad del sufrimiento físico y espiritual que estaba enfrentando, cargando con los pecados de la humanidad. Finalmente, Jesús declaró, consumado es, Juan 19, 30. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La crucifixión fue un momento de dolor y sacrificio, pero también de victoria sobre el pecado y la muerte. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad, y la posibilidad de una relación directa con él, a través del sacrificio de Jesús. La resurrección de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 21. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana, confirmando su victoria sobre la muerte y su poder para conceder vida eterna. Al tercer día después de su crucifixión, algunas mujeres, incluyendo a María Magdalena, fueron a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo con especias. Al llegar, encontraron la piedra que sellaba la tumba removida y la tumba vacía. Dos ángeles aparecieron y anunciaron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24.5.6 María Magdalena, inicialmente confundida y angustiada, se encontró con Jesús resucitado, pero no lo reconoció de inmediato. Cuando él la llamó por su nombre, ella se dio cuenta de quién era y corrió a contar a los discípulos. Jesús apareció a varios otros discípulos en diferentes ocasiones, confirmando su resurrección. Apareció a dos discípulos en el camino a Emmaús, explicándoles las escrituras que hablaban sobre él. Más tarde, apareció a los apóstoles reunidos, mostrándoles sus manos y su costado perforados, para que supieran que realmente era él. Tomás, que no estaba presente en la primera aparición, dudó hasta que Jesús apareció nuevamente y lo invitó a tocar sus heridas, llevando a Tomás a proclamar, Señor mío y Dios mío, Juan 20.28. La resurrección de Jesús no fue sólo un regreso a la vida, sino la inauguración de una nueva creación, donde la muerte y el pecado fueron derrotados. Este evento transformador capacitó a los discípulos a convertirse en testigos valientes del mensaje del Evangelio, difundiendo las buenas nuevas de la resurrección y la salvación por todo el mundo. La gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28.18.19 Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dio una misión clara y abarcadora, la gran comisión. Él afirmó su autoridad divina e incumbió a los discípulos de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él había mandado. Esta comisión no estaba limitada a un grupo específico o a una región geográfica, sino que era un mandato global, alcanzando a todas las personas, en todas las culturas y lugares. Jesús prometió estar con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20. Garantizándoles su presencia y apoyo continuos mientras cumplían esta misión. La gran comisión se convirtió en la fuerza motriz detrás del movimiento cristiano, impulsando a los discípulos a salir de su zona de confort y llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comenzaron a predicar con valentía y realizaron milagros en nombre de Jesús, demostrando el poder y la autenticidad de su mensaje. Este mandato continúa siendo la misión central de la Iglesia, inspirando a los cristianos a vivir y compartir la fe, buscando transformar vidas y comunidades con el amor y la verdad del Evangelio. La gran comisión es un llamado a la acción, una invitación a participar en el plan redentor de Dios y formar parte de una historia que se está escribiendo en cada generación hasta el retorno de Cristo. La ascensión de Jesús y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24, 51 La ascensión de Jesús fue un momento de transición crucial para sus discípulos y para la historia de la salvación. Después de pasar 40 días con sus seguidores, apareciendo y enseñando sobre el reino de Dios, Jesús los llevó al Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí, levantó las manos y los bendijo. Mientras lo hacía, fue llevado al cielo delante de sus ojos. Este evento no sólo marcó el fin del ministerio terrenal de Jesús, sino también la exaltación de su persona a la derecha de Dios Padre, donde Él intercede por nosotros y gobierna como Rey de Reyes y Señor de Señores. La ascensión también fue la garantía de que Él enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, para capacitar y guiar a sus seguidores. Antes de partir, Jesús prometió, Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios a todos los presentes. La ascensión de Jesús no fue una despedida, sino una transición a una nueva fase de su obra redentora, donde Él continúa trabajando a través de su Espíritu y de sus seguidores en la tierra. También apunta a su prometido regreso, cuando Él vendrá nuevamente en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer plenamente su reino eterno. La venida del Espíritu Santo. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2.2 En el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar, esperando la promesa de Jesús sobre el envío del Espíritu Santo. De repente, un estruendo como el de un viento recio llenó la casa y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les concedía que hablasen. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia y la capacitación de los seguidores de Jesús para dar testimonio de su resurrección y difundir el Evangelio. Jerusalén estaba llena de judíos devotos de varias partes del mundo que habían venido para celebrar la fiesta de Pentecostés. Al oír el estruendo, una multitud se reunió y quedó perpleja, pues cada uno los oía hablar en su propia lengua. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2.17 Proclamó valientemente que Jesús, quien había sido crucificado, había resucitado y estaba exaltado a la derecha de Dios y que este derramamiento del Espíritu era la prueba de ello. Exhortó a todos a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. En ese día, cerca de 3.000 personas aceptaron el mensaje de Pedro, fueron bautizadas y se unieron a los discípulos. Este evento no sólo transformó la vida de los presentes, sino que también dio inicio a un movimiento que se extendería rápidamente por el mundo, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todos los pueblos. El crecimiento de la Iglesia Primitiva y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42 Después del Pentecostés, la Iglesia Primitiva experimentó un crecimiento impresionante, tanto en número como en profundidad espiritual. Los nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dedicándose a la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Había un profundo sentido de unidad y comunidad entre ellos, compartiendo todo lo que poseían y cuidando unos de otros. Muchos señales y maravillas eran realizados por los apóstoles, confirmando el mensaje del Evangelio y atrayendo a más personas a la fe en Jesús. Uno de los momentos destacados de este periodo fue la curación de un hombre cojo que mendigaba a la puerta del templo llamada hermosa. Pedro y Juan, al pasar por él, declararon, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3.6 Inmediatamente, el hombre fue sanado y entró en el templo andando, saltando y alabando a Dios, causando gran conmoción entre los presentes. Este milagro dio a Pedro la oportunidad de predicar una vez más sobre Jesús, resultando en más conversiones. La iglesia primitiva enfrentó persecuciones y desafíos, pero también experimentó un crecimiento continuo y una manifestación constante del poder de Dios. Los apóstoles fueron arrestados y amenazados por las autoridades religiosas, pero respondieron con valentía y fe, afirmando que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Oraron por valentía, y Dios respondió llenándolos nuevamente con el Espíritu Santo, capacitándolos para continuar predicando con poder. Este periodo de crecimiento y fervor espiritual sentó las bases para la expansión global de la iglesia, demostrando que el Evangelio de Jesucristo es una fuerza transformadora que no puede ser contenida. La conversión de Saulo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9.4. La conversión de Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, es uno de los eventos más dramáticos y significativos en la historia de la iglesia primitiva. Saulo era un fervoroso perseguidor de los cristianos, convencido de que estaba defendiendo la fe judía. Había recibido autoridad de los líderes religiosos para arrestar a cualquier persona que siguiera el camino, como se conocía a los primeros cristianos. En el camino a Damasco, con la intención de arrestar a más seguidores de Jesús, Saulo fue confrontado por una luz brillante del cielo que lo cegó y cayó al suelo. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9.5. Este encuentro transformó completamente la vida de Saulo. Fue llevado ciego a Damasco, donde, después de tres días de ayuno y oración, Ananías, un discípulo de Jesús, fue enviado para restaurar su visión y bautizarlo. Saulo fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, para asombro de todos los que lo conocían como perseguidor de los cristianos. La conversión de Saulo no sólo transformó su vida, sino que también tuvo un impacto profundo en la iglesia. Se convirtió en Pablo, uno de los apóstoles más influyentes, dedicando su vida a la predicación del Evangelio y al establecimiento de iglesias en todo el mundo romano. Sus epístolas, escritas a las diversas comunidades cristianas, forman una parte significativa del Nuevo Testamento y continúan guiando e inspirando a los cristianos hasta hoy. La historia de su conversión es un poderoso testimonio de la gracia de Dios y del poder transformador del encuentro con Jesús, el concilio de Jerusalén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos 15-7 Con el crecimiento de la iglesia primitiva y la inclusión de gentiles, no judíos, en la fe cristiana, surgió una gran controversia sobre la necesidad de que los gentiles siguieran las leyes judías, especialmente la circuncisión. Este conflicto llevó al primer gran concilio de la iglesia, celebrado en Jerusalén, para resolver la cuestión. Los apóstoles y ancianos se reunieron para discutir y deliberar sobre el asunto. Pedro fue uno de los primeros en hablar, recordando a los presentes que Dios había mostrado a través de su experiencia con Cornelio, un centurión romano, que él no hacía distinción entre judíos y gentiles, dando el Espíritu Santo a ambos. Argumentó que la salvación era por la gracia de Jesús y no por la observancia de la ley. Pablo y Bernabé también compartieron sus experiencias entre los gentiles, relatando los signos y maravillas que Dios había realizado a través de ellos. Santiago, hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, hizo un discurso conciliador, citando las escrituras para apoyar la inclusión de los gentiles sin la necesidad de seguir todas las leyes judías. Propuso que los gentiles se abstuvieran sólo de algunas prácticas específicas, como la idolatría, la sangre y la inmoralidad sexual, para mantener la paz y la unidad en la iglesia. Esta decisión fue aceptada y comunicada a las iglesias a través de una carta, trayendo gran alivio y alegría a los gentiles. El concilio de Jerusalén fue un momento crucial en la historia de la iglesia, estableciendo el principio de que la salvación es por gracia, a través de la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Este concilio también destacó la importancia del liderazgo y la unidad en la resolución de conflictos y en la conducción de la iglesia en su misión global. Los viajes misioneros de Pablo y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16.15 Pablo, después de su conversión y llamado al apostolado, dedicó el resto de su vida a viajar y predicar el evangelio. Realizó varios viajes misioneros, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes en todo el imperio romano. Su primer viaje misionero, acompañado por Bernabé, lo llevó a la isla de Chipre y a las regiones de Pisidia, Panfilia y Licaonia, donde enfrentó tanto aceptación como oposición. En Listra, Pablo fue apedreado y dejado como muerto, pero se levantó y continuó predicando el evangelio. Su segundo viaje misionero, con Silas, lo llevó a través de Siria, Cilicia, Galacia y hasta Macedonia y Grecia. Durante este viaje, fundó iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Filipos, él y Silas fueron encarcelados, pero un terremoto los liberó, resultando en la conversión del carcelero y su familia. El tercer viaje misionero de Pablo lo llevó de regreso a Galacia y Frigia y luego a Éfeso, donde pasó tres años predicando y enseñando, resultando en un gran avivamiento. También viajó nuevamente a Macedonia y Grecia, fortaleciendo a las iglesias y animando a los creyentes. Durante estos viajes, Pablo enfrentó muchos peligros y dificultades, incluidos naufragios, persecuciones y prisiones, pero se mantuvo firme en su misión de predicar el Evangelio. Sus cartas a las iglesias que fundó o visitó durante estos viajes componen una parte significativa del Nuevo Testamento, proporcionando instrucciones, correcciones y ánimo a los cristianos. Los viajes misioneros de Pablo fueron fundamentales para la expansión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesucristo a muchas naciones y culturas y estableciendo una base sólida para la iglesia global. La prisión y cartas de Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón, 1, 1, 2. La dedicación de Pablo al evangelio lo llevó a enfrentar varias prisiones y encarcelamientos, pero incluso en prisión, continuó sirviendo y animando a la iglesia a través de sus cartas. Estas epístolas, conocidas como cartas de la prisión, incluyen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y están llenas de enseñanzas profundas y ánimo espiritual. Durante su primera prisión en Roma, Pablo escribió la carta a los Efesios, destacando la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y exhortando a los creyentes a vivir de acuerdo con su vocación celestial. También escribió a los filipenses, expresando su alegría y gratitud por su apoyo, y animándolos a tener la misma mente de Cristo, que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. La carta a los colosenses enfatiza la supremacía y suficiencia de Cristo en todas las cosas, refutando herejías y exhortando a los creyentes a buscar las cosas de arriba. La carta a Filemón es una apelación personal en nombre de Onésimo, un esclavo fugitivo que Pablo convirtió y que ahora regresaba a su amo, Filemón, como un hermano en Cristo. Pablo también enfrentó una segunda prisión en Roma, donde escribió su última carta, segundo Timoteo, a su amado discípulo y colaborador. En esta carta reflexionó sobre su vida y ministerio, exhortó a Timoteo a permanecer firme en la fe y a continuar predicando el Evangelio y expresó su esperanza en la recompensa celestial que lo aguardaba. Las cartas de la prisión de Pablo son un testimonio poderoso de su fe inquebrantable y compromiso con el Evangelio, incluso en medio de dificultades extremas. Continúan inspirando y animando a los cristianos en todo el mundo a vivir con fe, valentía y esperanza, independientemente de las circunstancias. Las últimas palabras de Pablo He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segundo Timoteo 4.7 Las últimas palabras de Pablo, registradas en su segunda carta a Timoteo, reflejan una vida de dedicación inquebrantable y fe constante. Escribiendo desde su celda en la prisión en Roma, Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Exhortó a Timoteo a permanecer fiel y a continuar la obra del Evangelio, recordándole las dificultades y persecuciones que enfrentaría. Pablo expresó su confianza en la promesa de Dios y en la recompensa eterna que lo aguardaba, diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segundo Timoteo 4.8 Reflexionó sobre su vida como una carrera exitosa y una batalla bien peleada y expresó su gratitud por haber guardado la fe hasta el final. También pidió a Timoteo que viniera a visitarlo antes del invierno y trajera sus pergaminos y la capa que había dejado en Troas, mostrando su deseo de compañía y por los escritos sagrados incluso en sus últimos días. Pablo sabía que enfrentaría la muerte, pero encaró ese destino con valentía y esperanza, confiado en que estaría con Cristo, a quien sirvió fielmente. Su vida y sus palabras finales son un testimonio duradero de fe, valentía y dedicación al llamado de Dios, inspirando a generaciones de cristianos a perseverar en la fe y a cumplir su misión con determinación y alegría. La muerte de Pablo y el legado apostólico. Y cuando hubo dicho esto se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos 20-36 Según la tradición cristiana, Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, posiblemente por decapitación. Su muerte fue un testimonio final de su fe inquebrantable y compromiso con Cristo. Incluso frente a la muerte, Pablo permaneció firme en su convicción de que la vida eterna lo aguardaba. Dejó un legado duradero a través de sus epístolas que continúan enseñando, animando y desafiando a los cristianos en todo el mundo. El impacto de Pablo en la iglesia primitiva y en la historia del cristianismo es inconmensurable. Sus cartas forman una parte significativa del Nuevo Testamento y son fundamentales para la teología cristiana. Abordan una amplia gama de cuestiones, desde la salvación por gracia a través de la fe hasta la ética cristiana y la organización de la iglesia. Además de sus epístolas, el ejemplo de vida de Pablo, su dedicación, sacrificio y perseverancia sirve como una inspiración para todos los que buscan seguir a Cristo. No sólo predicó el Evangelio, sino que lo vivió en cada aspecto de su vida, mostrando lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. El legado de Pablo es evidente en la expansión global del cristianismo, en la fundación de innumerables iglesias y en la formación de líderes cristianos que continuaron su obra. Su vida y ministerio son un poderoso testimonio de la gracia de Dios y del poder transformador del Evangelio que continúa impactando vidas y moldeando la iglesia hasta el día de hoy. La unidad de la iglesia primitiva, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4.4 La iglesia primitiva se caracterizaba por una profunda unidad y una vibrante comunión, reflejando el cuerpo de Cristo en acción. Los creyentes se reunían regularmente para la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, según se describe en Hechos 2.42. Compartían sus posesiones y recursos, asegurando que nadie entre ellos pasara necesidad. Esta generosidad y solidaridad fueron testimonios poderosos del amor de Cristo y atrajeron a muchos a la fe. La unidad de la iglesia primitiva no estuvo exenta de desafíos. Hubo conflictos y disputas, como la cuestión de la distribución de alimentos entre las viudas hebreas y helenistas, que llevó a la nombración de los primeros diáconos para garantizar que todos fueran tratados con justicia. También hubo desacuerdos teológicos y culturales, como la controversia sobre la circuncisión y la observancia de la ley mosaica por parte de los gentiles convertidos, que se resolvió en el concilio de Jerusalén. A pesar de estos desafíos, la iglesia primitiva permaneció unida en su misión de proclamar el Evangelio y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. A través del poder del Espíritu Santo, enfrentaron persecuciones, dificultades y divisiones internas, pero continuaron creciendo en número e influencia. La unidad de la iglesia primitiva es un modelo para los cristianos de hoy, recordándonos la importancia de amar, servir y apoyar unos a otros y de trabajar juntos para la causa del Evangelio. Este ejemplo de unidad y comunión es un poderoso testimonio de la presencia de Dios entre su pueblo y una inspiración para vivir en amor y armonía en medio de las diversidades. La segunda venida de Cristo y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14 La segunda venida de Cristo es una esperanza central para los cristianos, un evento esperado con gran expectación y fe. Jesús prometió que volvería en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer plenamente su reino. Esta esperanza es una fuente de consuelo y ánimo para los creyentes, especialmente en tiempos de persecución y tribulación. Los apóstoles enseñaron que la segunda venida de Cristo será repentina e inesperada, como un ladrón en la noche, y exhortaron a los cristianos a estar siempre preparados, viviendo en santidad y fidelidad. También enfatizaron la importancia de proclamar el evangelio a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión antes del regreso de Cristo. La segunda venida traerá la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y el juicio final, donde cada persona será recompensada o castigada de acuerdo con sus obras. Para los fieles será un tiempo de recompensa y comunión eterna con Dios, libre del pecado, sufrimiento y muerte. La promesa del retorno de Cristo motiva a los cristianos a vivir con propósito, amor y perseverancia, sabiendo que sus esfuerzos en el Señor no son en vano. También nos llama a una vida de vigilancia espiritual, esperando y anhelando el día en que Jesús volverá para restaurar todas las cosas. Esta esperanza bendita es uno de los pilares de la fe cristiana, inspirándonos a mirar más allá de las dificultades presentes y a enfocarnos en la gloria futura que será revelada. El papel del Espíritu Santo en la Iglesia. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo desempeña un papel central en la vida de la Iglesia y de los creyentes individuales. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos en el día de Pentecostés, capacitándolos para la misión de proclamar el Evangelio y edificar la Iglesia. El Espíritu Santo es el Consolador prometido por Jesús, quien guía, enseña y fortalece a los creyentes. Concede dones espirituales para la edificación del Cuerpo de Cristo, como profecía, sanidad, enseñanza, administración y muchos otros, capacitando a cada creyente a servir y contribuir a la obra del Reino. El Espíritu también produce frutos en nuestras vidas, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, transformándonos a la imagen de Cristo. Además de capacitar a los creyentes para el servicio, el Espíritu Santo también nos convence de pecado, de justicia y de juicio, guiándonos al arrepentimiento y a la fe. Nos sella como hijos de Dios, garantizando nuestra herencia eterna y testificándonos que somos amados y aceptados por Dios. El Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es un signo de la nueva alianza y de la continua obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Él es el poder que impulsa a la Iglesia a cumplir su misión, la presencia que nos conforta en tiempos de dificultades y la garantía de la gloria futura que nos espera. A través del Espíritu experimentamos la vida abundante y la comunión íntima con Dios que Jesús prometió. La expansión del Evangelio, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 La expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra es una de las historias más notables en la historia de la Iglesia. Después del Pentecostés, los apóstoles y discípulos de Jesús comenzaron a esparcir el mensaje del Evangelio con valentía y poder. Predicaron en Jerusalén, donde muchos se convirtieron y enfrentaron persecuciones que, en lugar de detener la propagación del Evangelio, sirvieron para esparcirlo aún más. Felipe, uno de los diáconos, llevó el Evangelio a Samaria, donde muchos creyeron y fueron bautizados. También predicó a un eunuco etíope, quien llevó el mensaje de regreso a África. Pedro, después de una visión divina, fue a la casa de Cornelio, un centurión romano, y vio al Espíritu Santo descender sobre los gentiles, confirmando que el Evangelio era para todos, sin importar su etnia o estatus social. Pablo, anteriormente perseguidor de los cristianos, se convirtió en el principal misionero del Evangelio, realizando varios viajes misioneros por todo el Imperio Romano. Estableció iglesias, discipuló a nuevos creyentes y escribió cartas que componen gran parte del Nuevo Testamento. La expansión del Evangelio también incluyó a otros misioneros y líderes de la iglesia, como Bernabé, Silas, Timoteo y Tito, que trabajaron incansablemente para establecer y fortalecer comunidades cristianas. El mensaje de Jesucristo continuó esparciéndose a través de los siglos, superando barreras culturales, lingüísticas y geográficas. Hoy, el Evangelio es proclamado en casi todas las naciones y la Iglesia global continúa creciendo e impactando vidas. La expansión del Evangelio es un testimonio del poder de Dios y de la fidelidad de los creyentes al llamado de Jesús para ser sus testigos hasta lo último de la tierra, la vida en comunión, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42 La vida en comunión era una característica notable de la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos entendían que seguir a Jesús significaba vivir en comunidad, compartiendo sus vidas, recursos y fe. Se reunían regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Esta vida comunitaria era un poderoso testimonio del amor de Cristo y de la transformación que el Evangelio traía. Los creyentes compartían todo lo que tenían, vendiendo propiedades y posesiones para ayudar a los necesitados. Este espíritu de generosidad y cuidado mutuo creó un profundo sentido de unidad y solidaridad entre ellos. Se alegraban juntos, sufrían juntos y llevaban los unos las cargas de los otros. La comunión en la iglesia primitiva no se limitaba a las reuniones formales. También se reunían en casas, compartiendo comidas y animándose mutuamente. Este estilo de vida comunitario permitía un discipulado más profundo y personal, donde cada miembro podía crecer en la fe y en el conocimiento de Jesús. La vida en comunión también incluía un fuerte compromiso con la oración. oraban juntos, buscando la guía y el poder de Dios para enfrentar los desafíos y cumplir la misión que se les había dado. Esta práctica constante de oración mantenía a la iglesia conectada con Dios y fortalecía su unidad. La vida en comunión de la iglesia primitiva sirve como un modelo para los cristianos de hoy, recordándonos la importancia de vivir en amor, generosidad y unidad. Nos desafía a ir más allá de las reuniones formales y a construir relaciones auténticas y significativas donde podamos apoyarnos y animarnos unos a otros en la caminata de fe. La historia de Jesús, desde la promesa del Salvador hasta la vida en comunión de la iglesia primitiva, es una narrativa rica y transformadora que continúa impactando vidas alrededor del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para traer salvación y esperanza, viviendo una vida de humildad, amor y sacrificio. Sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección no sólo cumplieron las promesas antiguas, sino que también inauguraron una nueva era de redención y comunión con Dios. La iglesia primitiva, capacitada por el Espíritu Santo, esparció ese mensaje de salvación con valentía y dedicación, enfrentando persecuciones y desafíos con fe inquebrantable. A través de sus vidas y ministerios, mostraron el poder transformador del Evangelio y establecieron un legado que continúa inspirando y guiando a los cristianos hasta hoy. Al reflexionar sobre esta historia, somos desafiados a vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús, buscando amar a Dios y al prójimo, sirviendo con humildad y generosidad y compartiendo la esperanza del Evangelio con todos a nuestro alrededor. La pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos, en nuestras vidas y comunidades, continuar viviendo y proclamando el mensaje de Jesús con la misma pasión y dedicación que caracterizó a la iglesia primitiva?